Bienvenidos al resumen semanal del Ministerio de Defensa Nacional en 90 segundos. En la base militar de la Arandia, Caquetá, acompañado por más de 1.400 soldados y policías, el ministro Luis Carlos Villegas dio inicio a la sexta edición de la campaña Te llevo en mi corazón. El ministro de Defensa y el director de la Policía Nacional realizaron un balance de cifras de homicidios, en la que revelaron que en el país se ha logrado una importante reducción en los indicadores de este delito. El ministro también se reunió con Ken Whitaker, embajador de Estados Unidos en Colombia, para revisar el estado de la cooperación sobre seguridad y defensa. Aníbal Fernández de Soto, viceministro de Defensa, presidió en Tumaco el puesto de mando ejecutivo de drogas, en el que participó el embajador Whitaker y Rafael Pardo, ministro para el postconflicto, con quienes realizó la estrategia integral antidrogas. El viceministro Fernández y su homólogo de seguridad de Panamá, Jonathan de Rosario, sostuvieron una reunión en Bogotá para analizar las estrategias binacionales y enfrentar delitos transnacionales y amenazas comunes. El viceministro de Defensa, Javier Pérez, se reunió con los representantes de las asociaciones de pacientes del Sistema de Salud de las Fuerzas Armadas. El ministro Villegas presidió el ascenso de 909 oficiales superiores y subalternos de la Policía Nacional. En el app de Mindefensa Colombia, disponible para Android y iOS, además de noticias del sector defensa, también encontrará las alianzas y beneficios para el personal de la Fuerza Pública y sus familias. Gracias por ver el video.